Bueno, ya terminé de hacer ejercicio y realmente uno se siente hinchado luego de cargar pesa. Bueno, también me pienso sentir medio extraño, no sé qué me pasa. Lo siento es que esta sensación de sentirse inflado me debería de pasar debajo de la mesa, ¿verdad? Debería de sacar la capacidad de exhibir. Bueno, unas chicas se merecen ver este cuerpo en la calle, ¿verdad? Así que vamos a sacar la pasión.